¡Buenos días! Bienvenidos a Nuestra Iglesia. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si usted nos está visitando por primera vez, les queremos agradecer por considerar Nuestra Iglesia. Por favor no se vaya sin llenar una tarjeta de visitantes con su nombre, información y cómo escuchó de Nuestra Iglesia. También, si no ha recibido su regalo de visitantes, pase por la mesa de bienvenida después del servicio y ahí podrá recibir su regalo. A continuación, tenemos unos próximos eventos para ustedes. Todos están invitados al día de campo. Será el lunes el 29 de mayo de 10 a.m. y adelante. Será un tiempo de compañerismo entre hermanos. También, no se olvide de nuestra tradición de postres. Habrá una competencia y todos están invitados a participar. El campamento familiar en Silverwood Lake será el 1 al 3 de junio. El costo por familia será $50. Jóvenes. Hagan planes de asistir al campamento de jóvenes en Lake Paris. Será el 26 al 30 de junio. El costo por joven es de $125. El último día para registrarse y entregar su pago será el 28 de mayo. Se podrá inscribir con el hermano Joel Centeas después del servicio. Parejas. Hagan planes para asistir al retiro de parejas en Palm Springs, California. Será dos noches en el Vail Hotel de Hilton Garden Inn. Será el 10 de 12 de agosto. El costo por pareja será $350. Incluye dos desayunos, enseñanzas, materiales y un regalito. El cupo es limitado. De nuevo, gracias por acompañarnos en este día. Visítenos por nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y Instagram. Ahí encontrará contenido para animarle. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestros ministerios, visítenos en iglesiabautistalgc.com. Dios les bendiga y disfruten el resto del servicio. Gracias por ver el video.